¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De nuevo Luis Marroquín, del grupo Lifmaster Supremo. Estamos el día de hoy, 18 de octubre del 2022, en el Rancho Los Lobos. Estamos aquí con un frente frío, con lluvia, gracias a Dios. Nos cayó casi una pulgada, como la madrugada, la noche, la minuada. Y bueno, pues con mucha fe vamos a iniciar una transferencia de embriones. Tenemos 37 receptoras preparadas para recibir embriones de nuestras mejores donadoras con Turbo 21, Prime 8 y Rocky Sugar y Tiger Bridges. Estos son los toros y los embriones que estaremos usando el día de hoy. Vamos a iniciar el proceso. Nos acompañan los técnicos de ABS. Van a ser los que van a transferir el día de hoy. Embriones en fresco. Y traemos 30 embriones en fresco, que es lo que pensamos que van a pasar como buenas. Si algunas de ellas, o si nos llegan a afectar, pues traemos embriones congelados aquí en el termo también. Vamos a continuar con este proceso. Bueno, estamos al día 18 de octubre del 2022. Estamos en Los Lobos, Mismaster. Y vamos a iniciar una transferencia de embriones. Nos acompañan aquí nuestros buenos amigos de ABS. El médico Elías, Williams. Y acá nuestro amigo, ¿cómo se llama? Martín. Martín. Muy bien. Estamos en el laboratorio de Los Lobos. Mismaster. Vamos a... Transferir con embriones de Prime Mocho, Rocky Chuga, T121. Aquí están nuestras receptoras. Iniciamos con el T derecho, con una vaca muy buena para recibir sus embriones. Pues aquí están nuestras receptoras, listas para recibir sus embriones. El día de hoy, 37 receptoras. Algunas comerciales, algo otras de Máster de registro que vamos a utilizar como receptoras el día de hoy. Queremos que el mejor de Oscar nos dé un día en este proceso. Este es nuestro primer vaca que ya recibió un embrión. Ya está implantado, ya está transferido su embrión. Esperemos, con el favor de Dios, tener suerte. Que Diosito nos ayude y que peguen la mayor parte de ellos. Bueno, aquí estamos transfiriendo un embrión de la 282. Una donadora nuestra, la mamá de la 225-1. La campeona reservada de la raza de Durango 2022. Y estamos transfiriendo con Turbo 21, un embrión de la 282 con Turbo 21. Estamos evaluando esta vaca. Aquí, en esta parte, alcanzamos a ver lo que es el ovario. Y esto más gris aquí, redondo, es el cuerpo LUT. Lo cual buscamos para poder transferir esta vaca. Muy bien. Por tanto, es apta para recibir su embrión. Muy bien. Está bueno al lado izquierdo. Del lado izquierdo. Muy bien. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Bueno, la 282 con Turbo... ¿Turbo 21? Turbo. Otro embrión. Ok. De nuestra donadora 282, de Grupo Big Master Supremo, con Turbo 21. Es la tercera vaca evaluada y que han sido positivas para los receptores. Por tanto, el tercer embrión que estamos implantando. Por favor de Dios, tener suerte, tiene buena mano. Médico el día de ABS. Aquí acabo de pasar el cervix y voy avanzando poco a poco hacia el cuerno izquierdo, que es donde se encuentra el cuerpo LUT y el ovario izquierdo. Muy bien. Avanzamos al final del cuerno izquierdo, en la mera punta del cuerpo. ¿Listo? Listo. Ya está el embrión implantado. Esta vaca tiene 7 días de premez, por favor de Dios. Nuestras vacas mandan en las mismas condiciones corporales. Y lo mejor de todo es que tenemos comida verde en el rancho. Y la condición viene de menor a mayor. Y eso les ayuda mucho a que estén reciclando y que puedan ser aptas para recibir un embrión. Y eso les ayuda mucho a que estén reciclando y que puedan ser aptas para recibir un embrión. Estamos en Los Lobos, Beef Master, el día 18 de octubre del 2022. Seguimos con receptoras positivas para transferir el embrión en ellas. Entonces, por favor de Dios, que tengamos también igual. Buena suerte, buen éxito. Y que queden preñadas. Continuamos aquí en el rancho de Los Lobos, Beef Master. En nuestro proceso de transferencia de embriones. Estas vacas que tengo aquí a mi izquierdo. Estas que están por acá. Entonces, estas, todas estas ya fueron transferidas. Ahorita ya llevamos alrededor de unas 3, 24 vacas implantadas o embrión. Y bueno, la gran ventaja de transferir embriones es que una vez que tomamos definida nuestro tipo de ganadería que queremos tener, nosotros tenemos muy claro a dónde queremos llegar. El grupo Beef Master Supremo quiere tener tantos brazos como machos que guardan las sedes esenciales de la Beef Master. Buenos pesos al necer, buenos pesos al destete, bonita comprensión, profundos, lomos fuertes, hembras femeninas y machos muy masculinos. Manzos, fértiles, que nos den un becerro por año. Y que son muy rústicos. Este es el tipo de ganado que nosotros queremos tener. Ya tenemos nuestras donadoras probadas. Que nos han dado muy buenas queridas, que nos han dado campeones y campeonas. Y esas son las que estamos usando. Como donadoras con toros del momento. Toros muy buenos como el Rocky Chuga. Traimocho, Anturo 21 y Tiger Pitches. Es lo que vamos a usar el día de hoy. Este, tenemos embriones frescos y embriones congelados. Tengimos 30 embriones frescos. Creemos que nos van a salir de 37 vacas. Alrededor de unas 32, 33 cápitas por el embrión. Por tanto, vamos a poner los 30 frescos. Y dos o tres los vamos a poner del banco de CEMEX de embriones congelados que tenemos. El hecho de transferir el embrión es una manera muy rápida de avanzar. De mejorar nuestra ganadería. Ya que estamos implantando tanto la hembra como el macho que nos busca. Estas vacas las usamos solo de vientres, de receptoras. Prestando su vientre y luego su crianza, su leche. Y bueno, pues vamos a tener muy buenas queridas con el favor de Dios. Ojalá que tengamos éxito en 60 días. A partir de hoy, 45 a 60 días volvemos a palpar. Para ver cuántas nos favorecieron preñadas. Por favor de Dios que sea una buena cantidad. El promedio en fresco es de 40%. Esperamos tener suerte y con la ayuda de Dios superar ese porcentaje. Tenemos muy buenos transferidores que nos acompañan el día de hoy de ABS. Y bueno, pues esperemos, como lo repito, tener muy buenos resultados. Esto es el Grupo Big Master Supremo. Esto es Rancho Los Lobos. Y es así como queremos hacer nuestra ganadería mejor. Para beneficio también de todos ustedes que nos prefieren con nuestra genética. Y les agradecemos también la confianza que tienen nosotros. Para utilizar nuestras líneas genéticas. Que han tenido mucho éxito. Continuamos aquí en Rancho Los Lobos. Beef Master. ¿Esta anestesia, Michael? Esta anestesia. Para bloquearlas un poquito. Los dejen trabajar un poquito mejor. Es que con mayor manipulación en el útero. Liberamos prosagandina. Esa hormona inicia cuerpo lúteo. Y sin cuerpo lúteo. La alimentación. No nos preocupa. 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 Todo esto es el ovario. Y esa estructura que está aquí. Es el cuerpo lúteo. Ok. El que produce la progesterona. Y la progesterona es la hormona de la gestación. Ok. Entonces ausencia de cuerpo lúteo no hay gestación. Ok. Está buena. Izquierdo. Número 91, 43. Pues ya hemos concluido nuestro trabajo de transferencia de embriones el día de hoy. El 18 de octubre del 2022 de 37 vacas posibles receptoras que habíamos preseleccionado entre comerciales y de registro. Están saliendo 32 con transferencia de embrión y solamente 5 que son estas que están en este corral de calado. Son 4 comerciales, receptores y una de registro que llegamos a poner en el embrión. Que no fueron aptas por diferentes circunstancias para recibir embrión. Pero esas 32 han recibido embrión de diferentes donadoras con diferentes toros. Y esperamos tener buenos resultados. Me despido de ustedes. Luis Marroquín, como siempre, compartiendo una experiencia más de nuestros ranchos. Grupo Bifo Master Supremo. Sin antes pedirles que compartan este episodio de transferencia de embrión. De Rancho de los Lobos. Grupo Bifo Master Supremo. Les envío un fuerte abrazo. Deseando que se encuentren todos ustedes muy bien. Gracias. Gracias.